Nosotros tenemos ya que elegir el más competitivo, esto no tiene gran ciencia. El presidente del PAN, Marco Cortés, dio a conocer los requisitos mínimos que, según él, son necesarios para aspirar a ser el candidato presidencial rumbo al 2024 de Vapor México. Contar con el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, comentó que no era una decisión tomada en conjunto y que no lo iba a aceptar. Por otro lado, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, no se sorprendió e inclusive dijo que cualquiera de sus representantes lograría ese millón de firmas. A los PRIistas el millón de firmas, bueno, si quieren poner más, más, los PRIistas podemos hacer eso y más. Y no tengo ni la menor duda que cualquiera de los seis de nosotros que participara en un acuerdo en conjunto, en unidad y pensando en México, lograrían ese millón de firmas y más. Pero, ¿qué dicen los aspirantes? Hasta ahora, solo Lili Tellez ha dado su opinión. A la senadora el asunto de juntar un millón de firmas la tomó por sorpresa. Hasta lo denominó como el método Krill y acusó que este acto implica el derroche de mucho dinero. Es que este método es una aduana, es un retén para evitar la entrada de cualquier candidatura externa y específicamente la candidatura del interés. Esto no preocupa a Marco Cortés, quien afirmó que los aspirantes deben demostrar de qué cuero salen más correas y comentó que lo de pedir firmas es una tradición panista. Que los aspirantes pues ya se empiezan a aprobar a sí mismos y que demuestren, pues ahora sí, que de qué cuero pueden salir más correas. ¿Logrará imponerse la unidad?